3, 2, 1, let's go Hermana miu, jejejers Good morning por los morning Chicas, bienvenidas a un nuevo Rival Vlog El día de hoy, hermanas, estamos en República Dominicana Y el día de hoy me van a estar acompañando a ser madre por 24 horas Que qué, girl, cuando nació los hijos de la hermana miu, jejejers Cuando estuvo preñada, hijos se llaman revoltillo porque hay más de un huevo involucrado Entonces, hermana miu, jejejers El día de hoy voy a estar utilizando la ayuda de mi hermana Natasha Ustedes ya la conocen de arroba natasha y ya Para hacer este video que me tiene muy emocionado Pues el día de hoy para la cámara voy a estar utilizando a mi hermana Natasha Que ya se las voy a presentar Es súper pequeñita Pero estoy muy feliz de estar aquí contigo Bueno, no voy a estar utilizando tus hijos el día de hoy Sino los hijos de mi otra hermana Por cierto, antes de que empiecen a criticar y todo Hermana, tenemos la casa hecho un desastre Colchones en el piso, camas en el suelo Everything Porque estamos de visita, tengo visitas Entonces hoy me voy a apoderar de la casa de mi hermana Voy a hacer todo lo que es su rutina Y voy a ser madre por 24 horas Que ya empecé mal, hermana, porque me levanté tarde Una madre irresponsable Pero vamos a cumplir con todo lo que tenemos que hacer Aquí está mi primer hijo que es mi sobrino precioso Pero hoy vas a ser mi hijo por 24 horas ¿Estás reciciendo? ¿Sí? Entonces hoy necesito que te portes bien Ok, yo soy una madre pues que sabe trabajar a los niños Anda a bañarte, ¿verdad? ¿Ya te bañaste? Sí, ok Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar a mis hijos Pero yo nada más no tengo un hijo Tengo dos hijos Y estoy recién paridita, hermana Recién paridita De ahora ya me veo como madre Porque mira, o sea Mira como estoy toda destruida Toda acabada, ¿verdad? Ayuda El día de hoy pues vamos a ser madre 24 horas Pero ya yo estoy recién parida De hecho no podría hacerlo porque tengo la cesárea Pero vamos a ver a mi otro hijo Que está en el otro cuarto de la tía Hoy es la tía, ¿verdad? Tengo la casa un poco desordenada, hermana Pero cuidado, por favor Pues aquí está mi bebé recién nacidito, ¿verdad? No lo voy a molestar porque yo me imagino Que estos momentos para las madres Deben ser oro O sea que tener un hijo recién nacido No No le lances No le lances Te voy a castigar Ay, no lo soporto Ay, sí, me maricón, sí Aprovechando que mi recién nacido está dormido Bueno, no te pongas triste Hiciste algo malo Ya me tiré en el papel, hermano Aprovechando que mi otro hijo está dormido Yo me voy a poner a hacer el desayuno Pero resulta y pasa Ya, bájate Me resulta y pasa Que mi hijo grande Es intolerante al gluten Entonces hay que hacer Unas panquecas Sin harina Acompáñenme O sea, yo tengo acá Una harina hecha Porque la verdad, chicas Me acordé de hacer este video Cuando ya estaba haciendo la harina Entonces, nada Voy a empezar a hacer el desayuno Voy a hacer unas panquequitas Para toda la familia Para la visita Para todo Ay, no Tu hermano se hizo pupú ¿Vas a cambiarle? ¿Sí? Ay, hermano Se hizo pupú Pero es horrible Ay, mi amorita Qué horror Yo le hice un galleto ¿Qué te hice, pupú? Uf Mentira Oh 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 No puedo ser Ok, necesito ayuda, hermana Ven acá Sí, te voy a cambiar La tía La tía bonita Es que ya No, hermano Ay, qué horror 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 Ay, no Ay, qué horror ¿Qué horror Yo nunca he hecho esto, señor Jesús? Toma, tené aquí Ok Le quito esto Y por debajo Le quito esto Y por debajo ¿Verdad? Ok ¿Qué horror Es un bebé Que se hizo en el dos? Oh Ok, y ahora le levanto las piernas ¿Cierto? Esto yo lo he visto Oh Acerca, muestralo Qué horrible Oh Y ahora qué hago con esto Oh Lo voy a poner aquí Oh Ay, se está orinando Marica Se está orinando No Voy a... Ay, no Ya va, Marito Calma Calma, bebé Calma Ok, ya va ¡Termi arriba! ¡Termi arriba! ¡Termi arriba! Ahora vamos a... Vamos a lavarnos Un poquitito ¿Me quito la camisa, verdad? Sí Ay, Dios Ay Ok Vamos a quitarle un poquito Ay, se te abuchó Ay, no puede ser ¿Qué hago ahora? No te quiero Ay, no me voy a sacar risa Ay, no me voy a sacar risa Ay, no me voy a sacar risa Ok, y ahora no lo puedo bañar Ahora sí Después de la buchada Después de la mía Y después de la canada Vamos a lavarle bien su tracerito Obviamente sí que estamos Aquí en la cocina No me jungen Todas las madres lo hacen Yo lo he visto Y ahora explícame Esto aquí va el tracerito Sí, pero lo tienes que sostener Con una mano O sea, con un brazo Como que lo sostiene ¿Así? Y con la otra salto Solo le vas a mojar abajo No lo vas a bañar completo Así Y con la otra mano Entonces tú le vas echando El agüita arriba Ok Es bebecito Que se está refrescando Ay, marica Qué horrible De verdad Les digo de todo corazón Ahorita estoy teniendo un momento La tía se llevó al niño A lavarle la cara Marica, qué horrible Quiero llorar Quiero llorar Marica, no sé Estoy entrando Mucho De verdad Hermano Oh my god Chicas Son A ver Son las 3 y 11 de la tarde Yo no me he bañado Este niño parece un mono Encima de mí No Me quiero Ya lo quiero dar en adopción Lo quiero dar en adopción Bueno, miren Ahorita Ya va que estamos tapando el micrófono Ahorita Nos vamos a ir a comprar algunas cosas Porque Nos vamos a mañana A hacer una super pijamada Mañana vamos a tener La pijamada del año Y no es una pijamada cualquiera Es la pijamada del año Hermana Entonces Vamos a arreglar a mi hijo El primero El mayor El que jode más Para irnos A comprar las cosas Las golosinas Todo lo que necesitamos Para mañana, ok Está muy feliz Por su pijamada del año Y Vamos a comprar Algunas golosinas La verdad, marica Qué horrible O sea, no me he bañado No me he cepillado O sea, comí poco Tuve que hacer el almuerzo No se los hizo a ustedes en cámara Porque de verdad, marica Qué horror Mi hermana me tuvo que ayudar Porque ser madre es horrible Marica Ser madre es horrible La verdad La verdad Qué horrible Qué horrible Enamorada de mis hijos Qué horrible Bueno, ya estamos acá Ya me están poniendo todas mis cosas Me van a poner a mi bebé A mi bebito Estamos en el supermercado Y la otra tía anda re ¿Cómo? Es que yo honestamente No sé cómo hacen las mamás Y las mamás que tienen Cuatro o cinco hijos ¿Qué es eso? ¿Y la mamá busca o no? Pero es que imagínate Tu cuenta de la espalda Ya, pero no importa ¿Qué es con eso ahí? Ok Bueno, pero vamos a también comprar Brócoli, vegetales, verduras, cebolla, tomate, todo ¿Ok? A ver, porque para mamá Para usted Porque antes de golosinas Siempre van verduras Cebolla Y todo Ok, ¿dónde está la sección de golosinas, gurú? ¡Suscríbete! hola chicas bueno les cuento que oficialmente al niño presente se le acaban de cancelar los juguetes porque casi tumba unas cosas unas donas una torre de donas el niño casi las tumba verdad entonces oficialmente usted se ha quedado sin juguetes los juguetes que yo le traje no van tengo que darle agua al bebé tengo que darle agua al bebé dios mío ok bueno ahora sí chicas estoy ahí con mis hermanas ella se va a encargar de mi otro hijo un momento mientras yo me vengo por acá a buscar algo de licor marica porque ser madre es demasiado complicado uno necesita verse a veces tomarse como que un vinito un traguito no sé corazón de que gorda madre borracha vamos a llevar esta sangría que está bien se ve bien rica porque ustedes saben que todas las madres necesitan un poquitico de licor para que sobrellevar toda esta situación de verdad y yo estoy muy feliz con mi bebé las chicas son las cosas que llevamos para la pijamada del año hay muchísimas cosas y que levante la mano quien está emocionada para la pijamada del año ya se está acabando el sol ya se está yendo el sol ya no ya no coordino ni lo que digo hermana pero estoy muy agotada ser madre es horrible me duele la espalda la columna no que ni te cuento por suerte soy una madre bendecida que tiene a sus a sus hermanas con ella una mamá luchona soltera puras mujeres avasallantes que luchan por sus sueños guerreras que se ayudan entre sí de verdad de verdad estoy muy agotada estoy muy cantada de que gorda jamás tendría un hijo de verdad bueno oficialmente no son 24 horas marica no aguante yo no voy a aguantar hasta mañana este trote de madre de verdad y mucho menos pararme de madrugada entonces he decidido regresárselo a la madre original pero antes vamos a dar unas unas pequeños en sus pequeñas opiniones de cómo me como soy como madre nata y como estoy como madre cariñosa y descuidada jesse como soy como madre según tú cuéntame como soy como madre bueno un poco descuidada porque no había llevado en la cartera las cosas básicas para un bebé recién pero para eso están las tías a ver y venía cuéntame qué tal cómo te parecí como madre lo poco que viste porque mira no estuvo todo el día pero cuéntame lo que viste en el supermercado cariñosa atenta amorosa dada bondadosa me encantó como fuiste con el grande mano firme hermana mano firme así que nada chicas hasta acá el blog del día de hoy yo soy rivaldo y nos vemos a ver ven pues cuéntame cómo fui como madre que te parecí como madre mejor que tu madre mejor ok y qué tal mejor que tu madre mejor que tu madre y bueno chicas hasta acá el blog del día de hoy recuerden que yo soy rivaldo y nos vemos en un próximo rival blog besos bye 3, 2, 1, let's go